¿Qué te pasa? No supongo que te vas a ir haciendo ¿Por qué en el día? Tu boca me rechaza y me da miedo ¿Por qué estás en el lugar de mi vida? Y me da que me arroba los momentos que te di Todavía me rechaza y me da mucho más que vos No me dejes así ¿Qué te pasa conmigo? Yo te necesito Dile que me ama, quiero ser pintado Tu boca me rechaza y me cae Déjame conmigo Otra prima vez No quiero ser verde Quiero otra vez Dile que me quiera No quiero ser verde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!